Hola Florencia, ¿cómo estás? Bien, bueno, imagino que ansiosos desde el equipo de la Dirección de Producción Audiovisual por ver este estreno, ¿no? Sí, bastante, sobre todo porque ya es un trabajo que fue filmado hace un año, ¿no? Y ya es un trabajo que llevó dos años de trabajo prácticamente, con lo cual, bueno, estamos ya ansiosos, como vos decías, esperando el estreno. Se trata de 13 capítulos que van a ser emitidos por el canal Paca Paca. Sí, es una serie infantil para chicos de documentales educativos de 13 capítulos. La protagonista es Lola, que es una joven fueguina, y junto a un equipo de buzos, que son sus amigos, tienen un desafío en cada capítulo que es buscar alguna especie en las aguas del canal Beagle y documentarla, fotografiarla, filmarla. Bien. Ese es un poco el contenido de la serie y de esa manera también se introduce en el mundo de la biología marina y todo lo que tiene que ver con la biodiversidad del canal. Claro. En este proyecto en particular participaron también científicos y científicas del CADIC, es así, ¿no? Participaron científicos y científicas del Instituto de Ciencias Polares de la Universidad y del CADIC, la sede del CONICET que está en Tierra para el Fuego. Y me decías que fue grabado hace un año, pero ¿cuánto tiempo le llevó la producción en total, Juan? Y casi dos años, o sea, con este proyecto empezamos a hablar con el canal, me acuerdo fue en julio de 2016, hacia abril de 2017 empezamos a filmar, abril y mayo filmamos, y estuvimos toda la etapa que se llama de postproducción, que es la edición, el sonido, la corrección de color, hasta noviembre prácticamente, hasta noviembre, y ahí cerramos, y bueno, desde entonces estamos esperando emitir al aire, el canal Paca Paca tiene fechas de estreno, tiene dos fechas, una hacia estas épocas, hacia abril y otra hacia noviembre, bueno, finalmente ahora en abril, junto con otros estrenos, va a salir el Misterio Submarino, tiene además la particularidad que es el único programa de estos estrenos que va a salir, realizado en el interior del país, por gente del interior, y en este caso de Tierra del Fuego. En un momento particular, ¿no?, en lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales en Argentina, realmente me parece que también toma un valor especial, ¿no?, por el contexto que tenemos hoy por hoy. Sí, es un momento de retracción en el mundo de la producción audiovisual, el mundo de la producción audiovisual es un mundo que depende mucho del Estado, del apoyo público, y en ese sentido ha habido una reducción, un recorte, en cierta manera, en los últimos tiempos, tanto en los medios públicos, un poco también está pasando en el Instituto de Cine, y en ese sentido para nosotros poder seguir sosteniendo estos espacios, que son públicos, digamos, no son de un gobierno, sino son de todos, es importante, y también seguirlo sosteniendo desde una universidad pública, o sea, eso también la gente, estamos también trabajando en nuestra serie, estamos cerrando para Canal Encuentro, que en algún momento de este año se estrenará, y también la gente de Encuentro, de Paca Paca, los trabajadores que están ahí en el canal, un poco lo que nos decían, que para ellos era importante poder seguir sosteniendo el vínculo con las universidades públicas, ¿no?, esta sinergia entre la universidad pública y los medios públicos, y seguir defendiendo estos espacios, que como te decía, son públicos, no son de un gobierno solamente. Juan, ¿ya se sabe el horario de estreno de Misterios Submarinos, para que estemos todos allí sintonizando Paca Paca el 16 de abril? Sí, en realidad el 18 de abril va a ser el estreno. Ah, el 18. Bueno, sí, sí, un corrimiento, el 18 a las 12.30 del mediodía, tenemos que estar todos sintonizando Paca Paca, y si se lo pierden, el jueves a las 18.30, el 18 es miércoles, y el jueves 19 a las 18.30 va a ser la repetición. Y así todas las semanas, a partir de ahora, los miércoles 12.30, los jueves 18.30 por Paca Paca, va a haber un programa jueguino. Bien, buenísimo, entonces hay que agendarlo para ya tenerlo ahí y no perdérselo, una producción de calidad realizada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Felicitaciones a través tuyo a todo el equipo. Y pensaba, ¿no?, mientras contabas de qué se trataba la producción también, un buen material para docentes de las escuelas de nuestra provincia también, para tener en cuenta. Sí, por supuesto que todo lo que hacemos lo pensamos también en términos de divulgación científica y contenidos educativos. Es un buen material para los docentes de la provincia y para los docentes de todo el país. Totalmente. Digamos, está pensado para chicos, pero también, comúnmente, los materiales de Canal Encuentro de Paca Paca son muy usados por docentes y son una manera de también vincular la ciencia o acercar la ciencia a los chicos, de que se empiecen a familiarizar, digamos. Canales como Paca Paca nacieron para pensar a los chicos, no solo como lo piensan a veces los canales privados o Disney Channel, que lo piensan simplemente al chico como un objeto de consumo y entonces crean personajes y después le venden los muñecos y entran en un circuito así comercial. Sí. Sino también pensarlo como ciudadanos a los que hay que formarlos, educarlos y vincularlos, por ejemplo, con la ciencia, bueno, hacia esa tarea, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo y nuevamente felicitaciones por todo el trabajo que realizan desde la DPA. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Un beso, hasta luego. Un beso, chao, chao. Hablábamos con Juan Pablo Latanzi, él es el responsable de la dirección de producción audiovisual de la UNTDF, nos contaba, el 18 de abril se estrena por el canal Paca Paca Misterios Submarinos.